¿Estás con ganas de realizar un crucero por primera vez? En este video vamos a revisar el crucero más barato de Royal Caribbean. ¿Te interesa? Quédate conmigo porque comenzamos. Antes de hablarte del crucero que vamos a revisar hoy, hay unas cosas que debes tener claro sobre los viajes en crucero. Primero, los precios siempre están cambiando. El precio que vamos a revisar al momento de grabar este video puede que no sea el mismo que esté vigente al momento que tú estés viendo este video. Y esto aplica para todas las veces que tú vayas a cotizar. Así que recuerda pedir una cotización actualizada para poder tomar una decisión con la información correcta. Segundo, cuando tengas el precio en tus manos, siempre sugiero dividir el monto para el número de personas y el número de días. Te darás cuenta cuán económico sale viajar en crucero en comparación a las típicas vacaciones en tierra. Sobre todo cuando consideras todo lo que te ofrece Royal Caribbean a bordo de sus cruceros. Si todavía no sabes todo lo que ofrece Royal Caribbean, entonces te dejo un enlace en la esquina superior derecha. Tercero, este crucero que vamos a revisar a continuación requiere que tú tengas acceso a los Estados Unidos, ya sea mediante una visa americana vigente o tu pasaporte puede ingresar libre de visa. Ahora sí, a lo que vinimos. Crucero de 3 o 4 noches por las Bahamas y Perfect Day at Coco Cay. El nombre del barco para este crucero es el Freedom of the Seas. Personalmente recomiendo mucho este crucero por su duración, ya que ofrece itinerarios de 3 y 4 noches, los cuales son perfectos para personas que están considerando viajar en crucero por primera vez y no están completamente seguros si les va a gustar la experiencia. En cuanto al itinerario, debes saber que te voy a mencionar los lugares que este crucero visita, pero por ningún motivo deberías asumir que este es el orden exacto, ya que esto puede variar sin previo aviso. Los lugares son Miami, Perfect Day at Coco Cay. Vas a tener un día entero de navegación, lo cual te dejará conocer todo lo que puedas del barco. Nassau en las Bahamas y de vuelta a Miami. Si te está llamando la atención este crucero, tienes que considerar lo siguiente. Este crucero sale desde el puerto de Miami los días lunes y viernes, así que puedes ir planificando tus vacaciones de manera que encaje en estos días. Antes de contarte el precio de este crucero, te quería decir que, si te estás decidiendo por tomar este crucero, puedes ponerte en contacto conmigo a través de un enlace en la descripción de este video para conversar acerca de los precios y proceso de reserva. El precio de este crucero es tan asequible que posiblemente te puedes estar cayendo de tu silla, así que agárrate bien. Al momento de grabar este video, el precio más económico de este crucero está desde $129 dólares por persona. En lo que se refiere a precios, debes recordar que están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Además, los precios dependen de la fecha, cantidad de pasajeros, promociones vigentes, entre otros factores más. Sin embargo, podemos considerar que el precio más económico de este crucero siempre oscila entre los $149 dólares y $350 dólares por persona, así que puedes ir armando tu presupuesto con base en estos valores. Los valores que te he mencionado no incluyen impuestos ni propinas, simplemente es la tarifa del crucero por persona. Revisa esta información cuantas veces sean necesarias y compártela con tus amigos y familiares. Y si te ha gustado este contenido, entonces también te va a gustar esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!